Para conmemorar el centenario del natalicio de Juan José Arreola, el Fondo de Cultura Económica inauguró en la librería Rosario Castellanos la exposición Juan José Arreola en el Fondo. Muestra fotografías y objetos propiedad del escritor como su ajedrez, acuarelas y ediciones. En la inauguración de la muestra, que permanecerá en las instalaciones del Centro Cultural Bella Época hasta el 30 de septiembre, estuvieron presentes Juan José y Alonso Arreola, nietos de literato. Recuerdo a mi abuelo como un individuo muy dado a la postergación de las cosas para disfrutar con mucha intensidad de eso, desde la entrega de un material hasta tomar un tren. Entonces yo creo que es un día para celebrar, para aplaudir la pluma, la punta de plata y sobre todo cerraría diciendo que junto con Fabulario Bestiario es desde luego uno de mis libros favoritos. Además de la exposición, se realizó la presentación de la edición especial de Punta de Plata, donde Juan José Arreola compartió créditos con el dibujante Héctor Javier. El libro es una delicia, un texto álbum que no es para colorear o garabatear y que sin embargo tiene una sutil incompletud donde caben todas las lecturas. En la presente edición, nos dice Arreola desde el prólogo que dibujar con punta de plata, argento, estilo, fue para Héctor Javier dibujar al arbitrio del aire, pero esa misma consideración la podemos aplicar para el propio escritor. Su prosa, su obra, son también resultado de una autodidacta batalla con el aire. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.